Cámara, acción. Queridos hermanos de la Renovación Carismática, con agrado hemos concluido este tercer Encuentro Nacional de Servidores Jóvenes y hoy está con nosotros Ricardo Enríquez, que es el encargado nacional de jóvenes de esta Secretaría. Ricardo, ¿cómo pudiste vivir el Encuentro de Jóvenes este fin de semana? Creo que han sido tres días llenos de la gracia de Dios, del amor de Dios. Creo que el Señor nos ha hablado en certeza, en verdad. Ya hemos descubierto nuevas promesas de Dios que tiene para esta Renovación Nacional de Jóvenes. Muy bien, ya escuchamos las palabras de este hermano y agradecemos por la alegría, por el amor, por la fraternidad y esperamos que los que estén a cargo nuevamente puedan seguir en esta evangelización con esta impronta, Revolución 180. Dios te bendiga.